Nunca olvidaré y se los voy a contar lo que le pasó a un amigo mío, estaba yo, llegué como a las 3 de la mañana a Mac Mondingui, yo le digo Mac Mondingui, pero es Mac Mondongo, tuvieron que quitarle el Mac porque creo que hubo una demanda y tal. ¿Cómo se llama qué mister? ¿Cómo se llama? No, se llama Mac Mondongo, pero de otra forma. No, el Mac, le quitaron el Mac de M-C, para que no se asimile, fue MacDonald la que intercuso la acción para que le quitaran esas dos letras, pero entonces ellos le pusieron M-A-G, Mac de Magdalena, Mac Mondongo, y entonces llego a Mac Mondongo y encuentro, veo un tipo que yo lo conozco, amigo mío y tal, inclusive sus hijas estudiaban con las mías en el colegio de la enseñanza, entonces, lo veo así, cabido, hey loco, ¿qué te pasó? Y digo, hola, me alegro que te encuentro, tengo que confesarme con alguien, alguien me tiene que escuchar. Tipo, se le salieron las lágrimas. Me acabo de separar de mi esposa, tú sabes, los años, joda con mi esposa, mis hijas han llorado y tal. ¿Qué pasó? A ver, compra dos. Hay que tener dos. Hay que tener dos, yo creía que eran dos mujeres, porque... Hay que tener dos. Hay que tener dos. Y... Y bueno, pero aterriza, que hay que tener dos, ¿qué? Dos televisores, a ver. Imagínate que yo soy fanático del béisbol y tú lo sabes, viene la serie mundial y mi mujer cada vez que viene la serie mundial me arma la pelotera y tal, y no pude, y peleamos, y la vaina fue tan grave que decidimos separarnos. ¿Por la serie mundial? Por el segundo televisor. Por eso es que estoy empezando a hablar de la serie mundial. O sea, la culpa no la de la serie mundial. La serie mundial fue en ese momento la coyuntura. Era la novela versus la serie mundial. Versus la serie mundial, pero la serie mundial casi siempre. Esos partidos son de noche, y en el front time donde está, ahora está la mamá del 10. Duran tres horas. Y está la mamá del 10, está el par de unas peladas ahí medio vagabundonas. Uy, sí, pero chévere. Las tetas con paraíso, una vaina de esas. Y está el boys kid, que es un programazo del carajo. Entonces, ese front time, regularmente las señoras son las que, y los jóvenes de la casa son los que se apoderan. Y llegas tú con tu embeleco de la serie mundial, te van a ser parte. Regularmente, el béisbol tiene esas enemistades en la familia. Porque como es un deporte complicadito y tal, las niñas y los peladitos a veces dicen, no, hombre, yo quiero en YouTube, etc. Ahora mismo hay una pelea del carajo generacional con el televisor. Entonces hay que tener dos y hasta tres televisores. Para hablar, para allá la parte sofisticada, en donde la muchacha del servicio también tiene televisor, hay un televisor en el baño, hay casas que tienen televisor por todas partes. Y donde no alcance el televisor, sacas tu celular o el iPad y mira lo que tienes que mirar. En el baño, bañándote. En el baño mío, se le colocó un edad y me tocó quitarlo. Fíjate que ahora mismo yo estoy viendo por Facebook el juego de los Phillies y los gigantes. Que Facebook transmite un juego a la semana, de grandes líneas, en directo. Yo estoy aquí viendo mi juego de los Phillies y los gigantes. Están ganando los gigantes 3 a 0 en el cuarto inning. Lo estoy viendo aquí, en el computador. Pero, entonces, tener dos televisores mínimos, me parece, dos, dos televisores. Hay que tener dos. Para mí es obligación tener dos televisores. Si quieres tener una higiene mental. Como mínimo, como mínimo. Depende de cuánta gente hay en la casa. ¿Por qué? ¿Cuál sería tu cuenta? Porque la esposa ve uno y los hijos. Ahí están los iPads. Porque antes no era, antes era la esposa y los hijos. Ahora son los hijos. Yo, fíjate, fíjate cómo yo... No, lo que pasa es que el mensaje ese que dice, Eddie, es verdad, pero dependiendo también de la capacidad económica de cada hogar. Pero sí, ahora es fácil tener un televisor. Fíjate la promoción. Por eso, dos televisores. Sin potes televisores, esos de 56. Por eso, ya tres. Si no fuera fácil comprar un televisor hoy en día, tanto por el crédito y por la competencia de precios que hay, no estaría sugiriendo dos televisores. No, no, claro. Dos, tres. Por eso digo dos, pero ya ni habla de tres. Ya tres exige un esfuerzo económico más grande. Como el jabón de 10.000. ¿Cómo? ¿Qué de 10.000? Hay gente que tiene jabón de 10.000 barras. No, no, no. Pero cómo se lo va a aprender. Yo no quiero ver. La docena en 5.000. Jabón importado del Himalaya. No, de sal. Con incrustaciones de... ¿Cómo se llama? De monje. No, no, no. ¿Cómo se llama la... Incrustaciones de sábila. De sábila con pepino. Con incrustaciones de feromona. Sí, sí. Para que de una vez salgas del baño... Omega 3 y noni. ...que ataquen. Omega 3 y un poco de... Anoni. Anoni. Entonces fíjate todo lo que ha desembocado en la vaina del televisor. Es decir, estoy sugiriendo dos televisores porque se aproxima el mundial. Eso es fútbol corrido. Las mujeres ya asimilan un poco el fútbol y tal. Porque ven a los jugadores, son simpáticos, salen en pantalonetas y tal. Y ya han logrado, pueden por ejemplo asimilar. Pero el béisbol, sí, nada. En el béisbol. Esa gente del béisbol. Con Ingrid tengo una experiencia. Pongo el béisbol y a los tres minutos está... Suera. Es un soporífero. ¿Cómo se llama? Somnífero. Somnífero. Somnífero es la vaina. Un somnífero es un... Un atenuante, un relajante tan... Bueno, precisamente por no entender la vaina, pues la persona lógicamente la mejor defensa es dormirse. Automáticamente se apagan las luces. Todas las neuronas se apagan. Es como bajar la estera esa de las puertas de los almacenes. Es lo que dijo que el hombre es producto del medio. Ajá. Es lo que dijo eso, filósofo de eso de la antigüedad. O sea, las mujeres de antes aquí en el Caribe, aquí en Barranquilla, sabían más de pelotas que las mujeres de ahora. Tanto que las mujeres de antes... Pero, ¿qué tipo de pelotas? Explícate por qué. De béisbol. ¿De qué estamos hablando? No, no, no. Porque, bicho, cuando tú asocias mujeres con pelotas, uno no se imagina que es una pelota de béisbol. ¿Cómo que no? Estamos hablando de béisbol. Sí, pero béisbol no es propiamente un deporte que llega mucho al sexo femenino. Estoy diciendo que las mujeres de antes sabían más de pelota que las de ahora. Y a la hora también. Tanto que las de antes jugaban al bate, con la mano, en las calles, en las esquinas. Marenco, antes tenías dos opciones en televisión. O de pronto una. Ahora tienes cien o cien. Canal A y Canal B. No, pero yo no estoy hablando del fenómeno de televisión. Yo estoy hablando de que la... Porque no quedaba otra. No, por eso digo que el hombre es producto del medio en que se desenvuelva. No encontré la frase, señor. Antes, aquí había más ambiente por el béisbol que ahora. Bueno, a ver, dice que se puso en una ventana de barrotes de madera a escuchar el juego perfecto de Don Larsen. Sí, en una tienda que quedaba frente al colegio donde yo estudiaba, aquí en el colegio adventista en el barrio Bosto. Al frente había una tienda y el dueño de la tienda se acostaba ahí sin camisa a oír los partidos de la cabalgata Gillette donde transmitía Bob Canelo. Y los barranqueros de 50 hacia arriba, 55 hacia arriba, se sabían online de los yanquis. Pero el de ahora no. Pero ahora tú... Sí, evidentemente te tocaba, imagínate, oír el partido, escucharlo en un radio ajeno. Pero ahora te presentan un partido de ahí está Telecaribe, que no me gusta mucho la transmisión de Telecaribe, y al lado te están poniendo unas peladitas bailando medio en cuerdas. La gente... Mucha gente ya abandonó el vehículo. Bueno, fíjate, yo me acuerdo que tú viajaste a Nueva York para traer y transmitir en diferido la Serie Mundial del 77 y 78. ¿Cómo se llama? Y se transmitía domingos en la mañana. A las 10 de la mañana. Bueno, y yo me despertaba para ver el juego los domingos. ¿Fue lo que tiene? Sí, yo soy amigo de no llorar, porque yo oía a Medanio llorando que le pasaban los carritos de Tocancipá, porque todos los domingos era puro Tocancipá, el único canal que podíamos ver. Una sola cadena, una sola cadena había. Con Germán Medellín, tú. Ay, mierda, todos los domingos. Y yo decía, yo no puedo llorar, yo tengo que hacer algo. Fui a Nueva York, llegué, le cuento esto, más allá de la vanidad y de lo que significó para mí desde el punto de vista de la experiencia personal, pero profesionalmente pasó lo siguiente. Mi hermana, que vivía en Nueva York, inclusive era profesora, hablaba muy bien el inglés, fuimos a la ABC, un edificio negro que está en la 52 ahí, con la quinta avenida, y llegamos al piso 9 de la ABC, o sea, donde estaba el sale manager, el man de las ventas. Se llamaba, ya apellido Fitzgerald. Y mi hermana, llegamos los dos y estamos interesados en comprar la serie mundial de béisbol. Él me mandó donde, Mike Pérez, un cubano, que era el director de ventas de América Latina. Y entonces yo llegué con el cuento de que me regalaran la serie mundial porque quería meterla en Colombia. Y medio país, o un tercio del país, le gustaba el béisbol y el resto no. Que a mí me parecía prudente hacer una promoción para volverlo una necesidad nacional. Entonces el cubano me dijo, aquí no podemos regalar nada, pero si te vamos a dar crédito. Los cuatro partidos, porque creo que en el año 77 los Yankees ganaron los cuatro juegos seguidos, o en el 78, ¿no? Si fue en el 77 que los Yankees ganaron los cuatro juegos. Esos cuatro juegos te valen 4 mil dólares. Y, pero no los pagas, llévatelos. No los pagas después. Y me dieron fiado los cuatro juegos de la serie mundial. En esa época Germán Vargas, un barranquillero, el director de Irrevisión, conseguí que me dieran el espacio a las 10 de la mañana, los domingos. Consigui unos patrocinadores aquí en Barranquilla que me apoyaron en la idea y transmitíamos el béisbol con Melanio Porto Ariza, Fabio y yo. Melanio pegó un grito el día que abrimos la transmisión del primer juego, echándole vaina a Tocancipá. Él decía que era un grito que tenía ahogado ahí en la garganta, porque él también era de los que de Cartagena odía, pero cuando vamos a tener un partido de pelota, y transmitimos por primera vez el béisbol de grande liga, esa serie mundial del año 77, conseguido por Abel González. Es decir, yo soy el comienzo de ese proceso para que desde Telecaribe hoy en día esté transmitiendo. Porque Miles Moulton después fue a la ABC, hizo una oferta, pagó más de lo que yo pagaba en esa época, y me sacó. Y a partir de ahí él fue el dueño de los derechos. Y eso es normal, yo no me quejo de eso, porque es un mundo de libre empresa. ¿Quién da más y ese es el que se la lleva? Mejor postor. Pero quiero decirle que yo soy el pionero, el que arranca con los juegos de grandes ligas, ¿sí o no, Marenco? Bueno, por eso te digo. Entonces, ¿quién quiere decir eso? Por eso lo traje a colación, para decirte que en ese momento había un mayor ambiente y conocimiento en la población de la costa, por lo menos de la costa. No había tanta competencia en la televisión como ahora. Tanto que los estadios... En demasiada oferta. Los estadios de Cartagena, Cincelejo, Montería, Barranquilla y hasta Santa Marta se llenaban en béisbol amateur.